Son las 4 de la mañana, y no tengo nada mejor que hacer, desactivaron las ramquets de LOL, así que no tengo nada para jugar, pero bueno, ustedes no vinieron a ver como me quejo de mi nula diversidad para los juegos, quieren venir a escuchar de las cosas descartadas del Sonic 3 de Blast, aunque ya hayan como 30 vídeos hablando de lo mismo, lo hago porque ya es una tradición en mi basura de canal para cada juego existente. Hablaré de las 3 versiones que fueron estrenadas, la de Sega Genesis, Saturn y PC, para matar 3 pájaros de un tiro. Para desbloquear la selección de nivel en la pantalla de título se tiene que pulsar B, A, derecha, A, C, arriba, abajo y A. Si se lo hace de manera correcta, se escuchará un sonido de un fliki, presiona Start en el menú de opciones y te llevarán a la selección de nivel. En Green Grove, después de pasar la rampa del inicio, hay un enorme espacio vacío, esta área aunque esté escondida en el juego final, es accesible en el prototipo mostrado en la E3, lo único que se puede ver en esa área son gráficos mal ubicados. En Diamond Dust, después del primer trampolín es posible ver una ruta alternativa que se encuentra bloqueada. La versión de Sega Saturn tiene exactamente lo mismo que la de Genesis, salvo que este fue hecho a base de los restos de Sonic Extreme. Lo único que cambia es la forma para acceder al menú de selección de nivel. El cual es presionando 3 veces el botón de abajo en la pantalla de título, donde se escuchará un sonido de ring si se ejecuta correctamente, este truco solo se puede hacer en la versión japonesa. Afortunadamente la versión de Windows si contiene nuevas cosas descartadas. En cualquier punto del juego, presionando la tecla M, y después escape, se puede entrar a un menú secreto, que tiene bastante similitud a un modo debug. Esta imagen pertenece a una escena final cuando se derrota al jefe final, justo antes de que el robot explote. Estas dos imágenes serían cuando Tails o Knuckles te llevan a los niveles especiales para conseguir las esmeraldas. El mapa de la isla funcionaría similar a como se vio en el Sonic 1 de Heimgeard, mostrando en qué punto de la isla se encontraría Sonic. Se puede encontrar un par de músicas que son para los zapatos de velocidad y la invencibilidad. La versión de Saturn también contiene estas músicas escondidas. La versión de Saturn también contiene este tipo de velocidad y la invencibilidad. La versión de Saturn también contiene este tipo de velocidad y la invencibilidad.